¡Hey! ¡Tú! ¡Tú mismo que me estás mirando! ¡Suscríbete a mi canal! Es solo clicar aquí. Luego, clica en la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. ¡Bienvenido! Oye, papi. Tienes que llevarme hoy mismo al peluquero. ¡Al peluquero! ¿Y por qué tiene que ser hoy, Pepito? ¡Ah! Es que ayer cuando pasaba por tu cuarto, oí al vecino Manolo decirle a mami. ¡Oye, vecina! ¿Tienes el chiquito peludo? Llega la abuela de Pepito muy preocupada a la clínica del doctor Casimiro Tutoto y le dice... ¡Ay, doctor! No sé qué me pasa. Cuando mi marido y yo hacemos el amor, a veces me entran unos fríos tremendos, pero otras veces unos calores insoportables. ¡Mmm! Muy interesante. Pero diga para mí una cosa, señora. ¿A cada cuánto tiempo hacen ustedes el amor? ¡Dos veces al año, doctor! ¡En verano y en invierno! ¡Amorcito lindo! ¿Qué te parece si probamos una posición diferente esta noche? ¡Mmm! Pues me parece una excelente idea, trompado. Hoy tú lavas los platos y yo me quedo sentada en el sofá. ¡Mmm! ¡Así que fuiste tú quien le quitó la virginidad a mi hija! ¡Ahora vas a tener tu merecido! ¡Me disculpe, señor! ¡Le juro por mi madrecita que no volverá a pasar otra vez! ¡Ay, trompado! ¡Me estoy muriendo! ¡No tengo fuerzas para hacer nada! ¡Qué pena, mi amor! ¡Yo que vení a invitarte a salir de compras! ¡Me siento de maravillas, amor! ¡Yo estaba bromeando! ¡Ni te incomodes! ¡Que yo también estaba bromeando! ¡Para, Pepito! ¡Para, Pepito! ¡Para! ¡Pepito! ¿Me puedes explicar por qué le estabas pegando a Manolito? ¡Es que la envió mi comida, maestra! ¡La envió no, Pepito! ¡La envió! ¿Cómo que la envió? ¡Ahora sí que lo mato! ¡Fíjate, trompado! ¡Te lo voy a decir una última vez! ¡O dejas el alcohol o me voy! ¡Está bien, amor! ¡Pero solo una última copa! ¡En serio, cariño! ¡Dejarás la bebida por mí! ¡No! ¡Una última copa y te ayudo a empacar tus cosas! ¡Se levanta Jaimito ya tarde en la noche a hacer pipí! ¡Pero al pasar por el cuarto de sus padres siente unos ruidos raros y decide entrar! Mamá, ¿por qué estabas dando saltos arriba de papá? Este Jaimito, mi hijo, es para desinflarlo Pues no te esfuerces mucho, mamá Porque después viene la vecina y soplándolo vuelve a inflar Estaban los niños en la clase de cocina y el chef le pregunta a Pepito A ver tú, Pepito, ¿tu mamá qué te pone en los huevos? ¿Sal o azúcar? En los huevos No, en los huevos mi mamá me pone talco, profe Oye, Trompaldo, ¿te puedo hacer una pregunta? Pues claro, hombre, para eso son los amigos, ¿no? Si yo tuviera Alzheimer, ¿qué es lo primero que me recordarías? Pues hombre, te diría que tu mujer te engaña ¿Qué? ¿Cómo que mi mujer me engaña? ¿Con quién? Conmigo Quiero enviar un saludo especial para Jeremías Briones Por haber sido el comentario niño Y Arnaldo Guzmán por haber enviado el chiste Trompa Bueno Y Arnaldo Guzmán por haber venido a la próxima